¡Muchacha! No, no fue el Oscar de León, carlón, chamar. No, no, no es el Oscar de León. No es el de mano. ¿Cuál es el de mano? ¿Qué es el de mano? Me tiene una reventada de cuete. Te voy a pedir, por favor, carlónchito, que lo presente como se dé este. Señor músico, por favor. Ladies and gentlemen, aquí está el señor ¡Michel Robert! Digo. Buenas noches. Dice. He renunciado a ti. Definitivamente. He renunciado a ti. Y esta vez para siempre. Te he castigado. Te lo que busco. Te lo sentí. Hoy no voy por tu casa. Que no me ve. Por los niños que pasan. He renunciado a ti. He renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forman con el tiempo. Ilusiones que se forman con el tiempo. Por los niños que se forman con el tiempo. Porque es tan quinta la distancia entre los dos. Que es difícil que volvamos a entendernos. He renunciado a ti. 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 Y lo agradece a ti. He renunciado a ti. Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Yo nunca más no estaré Solo en ti se odiaré Solo en ti se odiaré Solo en ti se odiaré Y ahora, ¿qué dices? Un aplauso para el amor Que a mí me ha llegado Muchas gracias por tanto Y ya todo el amor Y fue enamorado Hoy se enamorado Y que feliz estoy Ya todo el final Ya todo el pasado Ya le dije adiós Y con las palmas arriba Palmas arriba Ya, 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 ya Dame por hoy Sabroso pa' ti Y él te dice así Vamos Si te quise Eso fue ayer Eso fue ayer Eso no me interesa Ay, mira, si te quise Eso fue cosa del pasado Ya no me duele Que tú no estés a mí Y me dice Eso fue ayer Eso fue ayer Eso no me interesa Ya, ya, ya no me llames Y me digas Que me extrañas Que el policía Sin otro amor Fue una policía Eso fue ayer Eso fue ayer Eso no me interesa Ay, es una pena Que el policía Que el policía Que el policía Y la gente De Alianza Lima ¿Dónde está? ¡Vamos a Alianza Lima! Ya no te digo que Ya lo pasado Pasado Está Ya lo pasado Pisado Está Cuarto y enterrado Ya lo pasado Pasado Está Además de ti Y ya pasó Tu momento Me siento muy feliz 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 Seguro que sí Este es el sello Mami Y ya lo que es el sello Por ti Así Y ahora Un grito a las mujeres Vaya Vaya ¿Cómo van a irte los olivos? Hay gente de los olivos Aquí, ¿sí o no? Y una bulla a la soltería Oye, qué rico está eso aquí ¿Quién mata a esa noche aquí? ¿Los hombres o las mujeres? ¡No escucho! ¡Los hombres o las mujeres!